Hola, bienvenidos a Vía Marina, el canal de las manualidades. Hoy vamos a hacer un reciclado, vamos a ocuparnos un poco de esos objetos de uso personal que capaz que un día lo compramos y dijimos, ¿por qué me compré esto? Que lo tenemos ahí en el vestidor y no lo usamos o también se deterioró, ¿sí? Vamos a reciclar, miren, una cartera de huerina, la vamos a pintar y la vamos a hacer decoupage. Van a ver ahora en el paso a paso el color que tenía y cómo queda. Miren, es súper flexible, ¿ven ahí? No pasa nada, no se sale y les voy a contar todos los secretos para hacer decoupage y pintar la huerina. De esta forma también pueden reciclar un montón de objetos como camperas, zapatos, puff y todo lo que sea de este material. Bueno, ¿qué les parece si ya les cuento el paso a paso? ¡Gracias! 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 Bueno, vieron que es súper fácil, así que me imagino que estarán pensando qué cartera, qué zapatos, qué campera pueden reciclar, porque a veces están en buenas condiciones pero se va deteriorando esa huerina, se empieza a quebrar en las mangas o las carteras no les gusta el color, entonces es otra posibilidad de darle otra decoración. Tengan en cuenta poner diseños continuos o para poder estampar en todo el diseño, sí, que no tenga cortes, algo que sea así como en este caso esta servilleta que elegí, sí, para no dejar una parte con decoupage y la otra parte no y se noten las uniones. Aquí yo trabajé con una servilleta entera, entonces queda mucho mejor. Bueno, espero que les haya gustado. Les muestro ahora, al final del copete, les dejo el video en vivo que hice y bueno, ahí van a poder tener también un mayor paso a paso. Así que bueno, espero que les guste y quédense después de ahora que van a seguir viendo más de este trabajo. Bueno, muchas gracias, los espero en Instagram para ver como el video que les comparto ahora, un vivo y también para seguir viendo todos los tips de decoración, trabajos paso a paso y también suscríbanse a este canal para seguir compartiendo más arte, sí, y manualidades que tanto nos gusta. Bueno, sigan, no se vayan. Un beso. Chau. Vamos a hacer algo hoy. Ustedes saben que yo soy diseñadora de interiores. Me ocupo de todo lo que es la decoración de la casa, de objetos decorativos. Todo me gusta renovarlo y reciclarlo y juntar cosas, como les debe pasar a ustedes de todos lados. Un cajón, convertirlo en una mesa de luz o cosas así extrañas. Bueno, si están en manualidades sin decoración, les debe pasar lo mismo. Pero hoy vamos a trabajar con algo que tenemos todos, algo de uso cotidiano y que queremos renovarlo. Y muchas veces pasa que no sabemos qué hacerlo, tiramos, decimos, ¿para qué me lo compré? Vamos a trabajar con carteras, ¿sí? Vamos a renovar. Yo les voy a dar la posibilidad de diferentes. A ver, tenemos... Estas así, ¿sí? Que son estas carteras que se usan para la playa. Estas, yo les voy a dar la posibilidad de tres, pero voy a trabajar con una. Estas les voy a contar cómo las renovaríamos. Solo que es mimbre, así, que estas son preciosas. Hay unas redondas muy bonitas. Las vamos a pintar, si nosotros quisiéramos, con pintura latiza, ¿sí? Que tengo por acá. Con pintura latiza IQ, la podemos pintar con esponja, dos manos y la protegemos con barniz. El decoupage lo podemos hacer perfectamente con una servilleta y lo podemos adherir con este adhesivo, con decoupage textil que vamos a utilizar hoy, ¿sí? Así que podemos renovar mimbre y carteras. ¿Sí? Podemos hacerlo. Después, si tenemos estas, inclusive las que ahora utilizamos para hacer las compras, vieron que se usan tanto que ahora no se utilizan las bolsas, también las pueden decorar. En este caso, ¿con qué no decoraríamos? No vamos a utilizar pintura latiza, vamos a utilizar esta pintura de tela. ¿Se acuerdan que ya las hemos utilizado en los vivos? Pintura para tela porque lo que me permite la pintura de la tela es resistir a los lavados, ¿sí? Entonces, yo todo lo que haga voy a trabajar muy bien. Y para hacer decoupage, en ambos casos que podemos reciclar en estos objetos utilitarios, vamos a utilizar también el decoupage textil. Porque me permite, por ejemplo, si yo le pongo un decoupage a esta bolsa, y me voy súper canchera a hacer las compras, ¿sí? Por ejemplo, lo pongo acá, ¿con qué lo voy a pegar? Con decoupage textil. Ahora les voy a explicar cómo se usa. Pero lo que me gustaría es que sepan qué material utilizar en los diferentes casos. En este caso, pintura latiza, ¿por qué? Porque es una superficie lisa. Entonces, si yo utilizara pintura para tela, no sería lo conveniente, acrílico tampoco, y base acrílica tampoco. Cada pintura está formulada para cada necesidad para que sea resistente. Así que todo lo que tengan de mimbre, así, esas carteras preciosas para la playa, si quieren redecorar, porque ya se aburrieron cómo está. Vení, Freddy, mi gato estaba durmiendo adentro y lo saqué recién. Vení, que ahí se mete para estar al lado mío. Si quieren decorar estas para hacer las compras, vamos a utilizar pintura para tela y el decoupage flexible. Pueden hacer decoupage perfectamente en esto, como cuando hacen los almohadones, ¿sí? Queda buenísimo, anímense a decorar. Se pone a hacer un patch o todo. Y vamos a hacer ahora algo que no lo van a poder creer. Vamos a sacar la tiza por ahí. Si les pasó como a mí, que hicieron esta compra, una compra muy fea, díganme por qué compré esto. Bueno, que nunca lo sé. De este color, ¿sí? Hace muchos años sí estaba ahí guardada en el vestidor. Lo podemos renovar, sean botas o sean carteras, podemos renovarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con base acrílica, ¿sí? ¿Por qué con la base? Les voy a mostrar cómo. Voy a empezar por acá. ¿Sí? Vamos a renovar todo lo que ustedes tengan. Camperas. ¿Vieron las camperas de cuerina? Que ahora, o cuero ecológico. Bueno. Camperas. Si tienen un futón, tienen un puff de esos que se tiran y son todos flexibles, que después como que la cuerina se va como desgastando. Bueno. Me hiciste reír, dicen. Sí, lo que pasa que, ¿vieron? Díganme que no, que es una compra horrible. ¿Por qué hice esto? Y gracias a esa culo le voy a dar otro gusto. Voy a salir a pasear orgullosa de que hice algo, que gasté plata al puente. Bueno, ahora lo voy a renovar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a decorarlo con esta pintura, que es la base acrílica. ¿Quieren que desactiven los comentarios en Instagram? Así pueden ver el trabajo. Vamos a hacerlo. En Facebook los corren para el costado. Ahí bajo las cámaras. Bueno, en Facebook no estoy tan gorda. No sé qué le pasa a la cámara. Me retrasé un poco. Voy a sacar también en Uruguay. Un beso grande a toda la gente de Uruguay. Bueno, ahí tenemos esta cartera. ¿Qué hacemos? La limpiamos antes, como siempre. La base acrílica. Vamos a utilizar la base acrílica blanca. ¿Por qué? Porque después la vamos a hacer decoupage. Si ustedes quisieran pintarla de otro color, por ejemplo, me combina con mis botas, que me compré nuevas o lo que sea, vamos a jugarnos amarilla. ¿Sí? ¿Por qué no? Quieren salir a pasear con toda una decoración amarilla de su look o el color que ustedes quieran. ¿Sí? De base acrílica. La base acrílica esa que ganó ayer Analia en el sorteo. No, qué bueno que estuvo el sorteo. Lo que me permite es que sea flexible. Lo pintamos así, miren. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? La cuerina. La cuerina. Y no se va a resquebrajar. Y les voy a contar después los truquitos para que esto dure. Tienen un futón, que a veces los almohadones son de cuerina. Se fue desgastando por los chicos, la mascota, todo con base acrílica lo pueden hacer porque, como les dije, es flexible y tiene mucha resistencia. Si nosotros lo pintamos, por ejemplo, con otro material, se va como a resquebrajar. Esto me va a permitir que pueda ser elástico. Eso es importante. Al principio, nosotros lo aplicamos con pincel y sí o sí le tenemos que dar dos manos. Lo vamos a pasar por toda la superficie, por todo, 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 todo. Todo, todo, todo en las hendiduras, en todos los intersticios que tiene la cartera, todo. Le vamos a ir pasando hasta que cubra perfectamente. Y acá, esta cartera tan fea que me había comprado, va a convertirse en una cartera linda. Después les voy a mostrar esta cómo va a quedar. Prometo, prometo lucirla. Voy a armar el look este. Voy a pintar las botas también. ¿Vieron esas botas que a veces se compran de cuero ecológico? Y que tenemos que, que también se nos ponen feas. No tiremos nada con base acrílica. Bueno, miren, este sobre, ¿sí? Este sobre lo decoré y ahora les voy a mostrar cómo con servilletas. Servilletas de decoupage. Aquí tengo, ¿ven? Con esta servilleta, ¿sí? Hice este sobre y me voy ahí contenta a pasear. Tengo acá las, las tiritas que pinté y hasta el flequito. Miren, era de este color, así, dorado. Yo también para las carteras no me digan que compro. Compro malas las carteras. Pero bueno, las podemos renovar. ¿Ven? Miren cómo cubre. Ahí. Lo mismo, base acrílica. Todo. Pinto ahí. Y cubro. Esto era lo único que me faltaba pintar. Lo bueno es que, miren, ¿ven ahí? Que hago esto y no se arruina la pintura. Esto es importantísimo. Miren lo que hago. ¿Sí? Y les voy a mostrar el truquito para que esto no vuelva a aparecer. Eso es importantísimo. Que no vuelva a aparecer el color base. Les voy a decir cómo lo hacemos, que es muy importante. ¿Me traje el fracito para hacerlo? Sí. Bueno. ¿Cómo decoramos? Aquí nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, como es algo que nos vamos a poner, bueno, es diferente a un objeto decorativo, que nosotros cuando hacemos una decoración tenemos en cuenta dónde lo vamos a poner, con qué va a combinar, cómo es el lugar, la habitación. Acá tenemos que tener en cuenta algo que nos va a gustar a nosotros. ¿Sí? Yo más o menos con estas servilletas dije, bueno, podría hacer, animarse un poco para la playa. Esta la podemos usar en esta, en las tote bag. Miren qué lindo que quedaría acá. ¿Sí? Nos vamos a la playa. Espero que podamos ir a la playa el año que viene. Bueno. Este también quedaría muy bien. Preciosas todas las servilletas de la nueva línea de Q. ¿Sí? Ahí dicen hermosa tarde. Hermosa tarde para crear en las tardes de Q. Y me pareció esta súper simpática. Para tener una decoración romántica. ¿Por qué no tener un sobre simpático, único, personalizado? Y me gustó esto. Miren. Esta servilleta es continua. ¿Sí? El diseño. Siempre cuando nosotros elijamos las servilletas, tenemos que tener en cuenta esto. En este caso es continuo. Y yo, por ejemplo, esta también es muy preciosa. Pero en el caso de la cartera, si yo lo pongo acá. Me marcaba como un centro. ¿Lo ven ahí? Entonces, a la hora de elegir, ustedes abran la servilleta y tengan en cuenta, sobre todo cuando es naturaleza, que les queden las cosas no cortadas, sobre todo las flores. Y esta me pareció muy linda para armar. Y miren, en este caso, que es flexible. ¿Sí? Lo mismo ustedes si hacen un almohadón de cuerina, un puff, algo que quieran decorar de cuerina. ¿Ven que no? ¿Se arruina es una servilleta? Miren qué lindo. Les voy a contar el secretito para que sea eterna. ¿Y cómo pegamos esta servilleta? Lo que vamos a hacer, yo acá apliqué las dos bases, las dos manos de la base esta, de Q, la base acrílica blanca. Y lo que voy a hacer es armar la composición. Como me gustaba el tema del diseño este continuo, lo que voy a hacer es tomar el diseño y más o menos ponerlo ahí, para que esté par con el otro lado. ¿Sí? Ahí lo tomo. Y lo que voy a hacer es cortar. ¡Uy! Me enganché con algo. Ahí está. Vamos a cortar lo más cercano. Y tiene su secretito de pegado. Anímense a decorar también. Puede ser una campera de cuerina, puede ser una campera de... De esas que vieron que se van resquebrajando. ¿No les ha pasado que si tenían una...? Bueno. Ahora se usa mucho el cuero ecológico, buenísimo. Pero tiene sus límites. Y ahí, miren. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Cómo lo vamos a pegar? Lo vamos a pegar... Y vamos a cortar por acá. Lo vamos a pegar con el decoupage flexible. Vieron que Yamil ayer lo usó para individuales. Bueno, fíjense cómo un mismo producto les puede servir para muchos proyectos. Eso es buenísimo. ¿Sí? No es que yo invierto en el decoupage textil y me queda ahí guardado. Lo podemos usar para muchas cosas. Eso es genial. Y lo vamos a poner por aquí. Hay que animarse a hacer cosas nuevas. Yo me animé a hacer algo de uso cotidiano. ¿Sí? Anímense a hacer algo para ustedes. Y vamos a sacar de acá. ¿Sí? Siempre sacamos. Cuando lo usamos entero... ¿Sí? Hola a todos los que se van sumando. Ahí, miren. ¿Ven? Lo sacamos entero con mucho cuidado. Esto siempre lo guardamos para hacer pincel seco. Nos sirve. La base acrílica, como les dije, súper flexible. Más o menos en 35 minutos la tienen seca, semi mate. Y una terminación muy linda. Y acá el secreto, que siempre nos preguntan. Se me arruga la servilleta. Acá es aún más complicado. Entonces, les voy a contar el secreto para que a ustedes no les quede arrugado. Ven que en este caso quedó súper flexible y no tiene ninguna arruga. Ven ahí se los muestro a cámara. Ven que no tiene ninguna... Nada de nada. Miren ahí, primer plano. Nada. ¿Cómo logramos que la servilleta no tenga ninguna arruga? Sobre todo en este caso. Acá se me va a complicar más. ¿Sí? Complicación, súper. Porque tengo estos accesorios acá. Pero nada, me frena. Vamos a animarnos. Y vamos a trabajar. Espero estar haciéndole compañía a ustedes si están trabajando desde su casa. A ver, vamos ahí con el pincelito. Y vamos con el decoupage este. ¿Sí? El textil decoupage. Que les sirve para un montón de cosas. Sal, mohadones, para hacer decoupage como les mostré en la tote bag. Para mostrar... Para mostrar... A ver, les quiero mostrar esto, por favor. No, un segundo. Miren lo que tengo acá. En esta que pintamos con pintura de la tiza. Miren lo que tengo acá adentro. Miren. A ver si se ve. Quiero mostrarles esto. Miren lo que hay acá. Me muero. Él siempre me hace compañía. Bueno, acá también podemos hacer el decoupage, si quisiéramos, sobre la pintura de la tiza y con el mismo producto. ¿Sí? Vamos a pasarlo. A ver, vamos a ver de qué lado es de ahí. ¿Sí? Bueno. Espero que se vea bien. Vamos a poner el decoupage flexible, textil, ahí. Y vamos a ponerlo desde la primera parte. Acá nada más. Este es el secreto para que no quede arrugado. Ahí. Lo paso sobre las dos manos de base acrílica ya seca. Y ahora lo que hago es bajar. Traje la bolsita. Bolsita, bolsita, ¿dónde estás? Acá está. Bueno. Y ahí. A ver si la puse bien. Sí. No lo voy a bajar todo de golpe, sino que lo voy a hacer. Atención. Aunque no hagan este trabajo, esta técnica les sirve para hacer decoupage en madera también. Les voy a mostrar desde ahí. ¿Sí? Miren ahí. El tip para que no queden arrugas con una servilleta. Tanto sea en madera si están utilizando ModPosh. O en este caso, que estamos trabajando sobre una superficie que tiene su textura. Porque tenía como la otra cartera que les mostré, mucha textura. Vamos a ir muy de a poquito. Y ven que yo no la bajo de golpe la servilleta. Siempre con servilletas grandes tenemos que ir muy de a poco. Con paciencia. Sin distracciones. Porque si no, podemos cometer una arruguita. Pero ahí, tranquilo. Sin ansiedad, vamos bajando. Yo esta parte de acá voy a hacer de cuenta que no existe. Vamos a ver qué sale. Y después lo voy a cortar. Esta parte que tengo acá del ganchito. Porque quiero que se peguen todo. Y después veo a ver qué invento. ¿Sí? Si no puedo reparar, pon otra servilleta. Vamos a ver qué sale. Ahí. Ahí vamos. Entonces, ahora lo que hago es volver al decoupage. Este. Textil. Y vuelvo a poner. ¿Sí? Lo mismo que estoy haciendo acá lo haríamos sobre madera. Lo haríamos sobre la cartera de tela. Lo haríamos sobre la cartera de mimbre. Sobre, por ejemplo, un almohadón de cuerina. Sobre una campera. Si se animan unas botas, me encanta. Me encanta. Quiero ver eso. A ver, miren. Acá, con ustedes, voy a abrir con mucho cuidado la parte esta de acá. ¿Sí? Esto es... Ahí. Tiene que ser un trabajo minucioso. Miren qué artesanal esto. Después salen a pasear. Bueno, ahora no podemos salir a pasear acá en Buenos Aires. ¡Ay! Estoy toda inflada en la cámara de Facebook. No sé qué pasó, pero quería resolverlo, pero... Bien. Si no, no empezaba más. Debe ser el celu. Ahí vamos bajando con mucha paciencia. ¿Sí? Ven que no pasó nada. Ahí. Bajo esta parte acá complicada. Y voy poniendo el decoupage. ¿Sí? No va quedando ninguna arruga. Puedo pasar con mucho cuidado para no lastimar, pero muy poco por ahora por arriba porque está la servilleta fresca. ¿Sí? Esta misma técnica en madera con el mod posh también. ¿Sí? Ven que no queda ninguna arruga. El secreto es ir despacito. Y miren acá, por ejemplo, si tienen algún... En madera llegan a tener algún mueblecito, por ejemplo, que no hay forma que puedan sacar. Por ejemplo, estos tiradores. No hay forma que los puedan sacar o alguna cosa sobresaliente. Bueno, pueden hacer la misma técnica que hice ahí. ¿Ven cómo salió para afuera las partes? ¿Sí? Ahí. Bueno, gracias por los mensajes. Ahí vamos. Y ahí vuelvo a levantar con mucha paciencia. ¿Sí? Nos ponemos ahí música. Y bailamos al ritmo del decoupage. Ahí vamos. La bolsa, la verdad, que nos ayuda un montón. Pueden, miren, hacer esto o hacer ahí. Ustedes van a encontrar la forma que más les sea cómodo. Lo importante es que vayamos muy de a poco. Si la bajamos de golpe, se nos ocurre el caos de arrugas. Entonces, para evitar eso, ahí estamos. Yo en este caso corté un poco más grande porque vieron que después, cuando uno lo pega y moja la servilleta, se estira. Ahora, se estira el papel. Se va a hacer un poco más largo, pero no me quería quedar corto. Mejor que sobre y no que falte, dice el refrán. Y ahí lo que voy a hacer es reforzar. ¿Ven esta parte de acá? Bueno, lo mismo. Si llegan a hacer un almohadón de cuerina, ¿vieron que los almohadones de cuerina se van quebrando y todo? Anímense a esta técnica y con lo que les voy a contar ahora, van a tener una protección, es un secretito, para que esto dure. Todos los materiales que estoy utilizando permiten que sea flexible. Es decir, que lo van a poder usar tranquilos y no va a quedar ahí rígido. Eso es muy importante. El material va a acompañar a la decoración. Bueno, vamos a recortar el excedente. Ahí. La idea sería esperar que seque, ¿sí? Pero acá vamos a hacerlo con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Bueno, ¿están pensando en la cartera que se equivocaron de cuenta? O algo que tengan y se animan a decorar, a personalizarlo. Está bueno personalizar, tener objetos únicos. Todo lo artesanal, tiene C+. Con el sello personal. Es muy bonito. Bueno, esto lo voy a cortar después, ¿sí? Cuando se seque. Ahí voy reforzando con el adhesivo. Y acá, atención, atención. Es importante este tip. Es decir, que una vez que se seca, ¿sí? Ah, miren. Ahí voy pasando así y sale en el cierre. ¿Qué paquetería esto, por favor? Miren ahí. Esta parte tendría que sacarla. Pero hasta queda decorado el cierre, me gustó. Se va metiendo ahí. ¿Sí? Si queda un poco desprolijito, ahí lo vamos sacando para que quede súper bien. Ahí. Bueno, estos peluchitos, ¿cómo es que se llama esto? No me acuerdo. Eran dorados, ese dorado medio raro que tenía la cartera. Y decidí, este, pintarlos también, ¿sí? Acá, es importante, ¿sí? Que hagan lo siguiente. Lo vamos a dejar secar. Siempre que sequen, tapen los materiales, ¿sí? Porque si no se afecta. Y ahora les voy a contar el secreto para que todo lo que hagan con esta técnica, ya sea almohadones, un pub, una cartera, una bota, les dure. Porque es muy lindo decorarlo, pero está buenísimo que dure, ¿sí? Vamos a ir. Ahí están que tienen una cartera turquesa rosa. ¿Una cartera turquesa rosa? Ah, es turquesa y rosa. Es una borla. Ahí está el peluchito, es una borla. Esto. Lo pinté también. Yo creo que le tengo que dar otra mano. ¿Y saben qué? No queda rígido. ¿Ven que les hablo cuando corten? Bueno, el secador en los talleres es un tema, porque vieron que el ruido es muy listo. Bueno, bien, lo que tenemos que hacer ahora, esto como anótense de regla, para trabajar en cuerina, cuerina, camperas, puff, almohadones, cartera, dos bases de pintura latiza, hacemos un repaso, dos bases de pintura latiza, base blanca, no pintura latiza, no nos confundamos. Por favor, base, ¿sí? Blanca, porque como tenemos que hacer decoupage, necesitamos base blanca. Si nosotros trabajáramos directamente con un color, lo podemos dejar así. Y si vamos a hacerle, por ejemplo, una florcita en un lugar, tendríamos que darle un poco de blanco de base y después hacerle el decoupage. ¿Sí? Porque la servilleta es muy clarita, entonces necesitamos la base blanca, si no altera el color. Entonces, dos manos de base acrílica. Ahora, dejamos secar, que era esta parte de esta cartera impresentable que me he comprado en mi vida. La voy a pintar y la voy a subir a mi Instagram, prometo, luciéndola. Bueno, le damos las dos bases y después elegimos la servilleta a decorar y trabajamos con este decoupage textil, que les puede servir para todas las superficies que les mostré al principio. Pegamos de la forma que les mostré y una vez que la pegaron, lo que vamos a hacer es pasar una mano otra vez encima, cuando esté seco, no lo hagan en fresco porque puede llegar a romperse si está fresco. Le van a pasar encima una mano. Secamos y acá es importante para lograr esta parte que tenemos acá, que quedó súper flexible, sin arrugas, y para que dure, sobre todo si ustedes hacen objetos utilitarios que van a usar, por ejemplo, la cartera va a tener roce, un puff va a tener uso, roce. Les voy a dar el truquito de la protección. ¿Cómo lo vamos a proteger? Lo vamos a proteger con este barniz, el barniz de Q, el que es barniz y diluyente. Barniz y diluyente, no es que necesitamos un diluyente, nos sirve para diluir y para barnizar. Y hoy nos va a servir, lo vamos a usar diluido. También sirve mucho para veladuras, para un montón de cosas. Bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Vamos a poner en un recipiente, les doy la fórmula de protección. Vamos a poner una parte de barniz y una parte de agua, o sea, que va a ser 50 de barniz y 50 de agua, la misma proporción. Ese es el truquito para que dure. Ahí. ¿Por qué le pongo agua y no lo uso directo? Para que quede más flexible. Lo probé de ambas formas y realmente queda más flexible cuando lo mezclamos con agua. Y vamos a poner el barniz diluido sobre el decoupage. Voy a poner acá porque este todavía me falta pasarle una mano del flexible. Ahí. Protegemos, ¿sí? Yo ya le había pasado una mano y le voy a pasar otro. Ahí. Protegemos toda la superficie y esto lo va a hacer súper durable. Ahí vamos. Súper durable. ¿Sí? Y le va a dar un poquito ahí de brillo y flexibilidad para que quede súper lindo. Este también, que les queda así, pueden colocarle ahí también un poco de barniz para que no quede opaco, ¿sí? O diferencia de brillo. Bueno, cuando seca, queda buenísimo. Después, yo lo que hice... ¿Dónde está? A ver. Acá está. Pinté las tiras y como lo que les mostré. Miren, quedan súper bien. Lo ponemos acá. Y ya podemos tener la cartera para usarla. Sí, recuerden, pueden trabajar camperas, almohadones, lo que quieran, utilizando las bases acrílicas, que están buenísimas y son súper flexibles. Tienen una terminación mates de secado rápido. Tienen 30 colores para trabajar. Tienen negro también. Si ustedes quieren pintarla de negro, por ejemplo, era un color ahí recién me decían, voy a activar los comentarios, me decían que era... tenía una cartera amarilla. Bueno, si quieren la pueden pintar de negro, si van a pintar con un color oscuro, directamente lo pueden aplicar, obviamente, ¿no? Si van a trabajar con un color, por ejemplo, amarillo, bueno, le van a tener que dar dos manos o si es un color muy fuerte, primero denle blanco y después este para... no les cueste tanto. Si es muy fuerte el color. Así que ese sería el secreto para animarse a una superficie, ¿sí? Vieron, yo trabajo todo en decoración, pero me animé a hacer un objeto utilitario. Y yo usé el satinado, ¿sí? Porque brillante para algo, no sé, pero igualmente es a tu gusto. Tiene que ser un... tiene que ser este producto, ¿sí? Si vamos a utilizar, por ejemplo, acá en este... Si van a decorar estas, las bolsas para hacer la compra, el decoupage lo hacen de la misma forma que les enseñé acá, con el decoupage textil, ¿sí? Este hermoso. Y no le vamos a poner barniz en ese caso, ¿sí? Vamos a hacer el procedimiento que tienen acá muy bien explicado. Uy, que ya no ve, estoy chica. Que está muy bien explicado, que tienen que hacer el procedimiento, después les pueden poner calor si quieren, pero queda súper, súper fijado. Y bueno, se hace en su propia bolsa personalizada, con su servilleta favorita, miren ahí, qué lindo que quedaría. Acá no vamos a barnizar, no es necesario. Y en el caso de esta, ¿sí? Ahí está. En el caso de esta, trabajamos con pintura latiza y vamos a trabajar con el barniz extramate, en este caso, ¿sí? Y con este producto que es el mismo para los tres. Freddy, saluda. Bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias por compartir las tardes de Q y trabajar juntos a nosotros. Los esperamos todos los días a las 17 horas. Hacemos los sorteos de las 19 horas. Y muchas gracias por compartir el arte con nosotros. Nos encanta que trabajen. Ahí me preguntan, ¿en mimbre lo mismo? Lo mismo que en esta cartera. Mira, pintura latiza sería en ese caso, ¿sí? La otra vez Roxana Caballero les enseñó. Pueden hacer un repaso de todos los vivos, porque realmente todas las profesoras le están dando todos los tips para que ustedes puedan sacarse las dudas. Pueden mirarlos, repasarlos. Tienen esa gran ventaja que tienen un montón de videos. Un montón, un montón para mirar, anotar. Pueden hacerse el cuadernito de Q y anotarse tipo apunte de facultad y tener todas ahí las dudas, ¿sí? Se hacen ahí el cuadro, ¿cómo uso la base? ¿para qué me sirvo? En cada vivo los esperamos con un cuadernito para que anoten todo. Bueno, muchas gracias por compartir los vivos de Q Artística. Después yo voy a subir las fotos en mi Instagram, ¿sí? Soy Marina Capano y muchas gracias. Espero que puedan crear mucho. Yo voy a seguir trabajando ahora pintando y espero que ustedes también. Bueno, gracias. Los saludamos. Nos vamos acá con Freddy. Saluda, ¿no? Él quiere dormir. Bueno, un beso grande, ¿eh? Muchas gracias. Bye, bye.